Música A jugar dice el árbitro Ya mueve la pelota el equipo local En Misco, el que viene a cobrarse el lateral Desde la izquierda para los de Misco El Tín Herrera que le intentaba ganar, atención que es buena, viene el disparo Y la pelota que se va arriba El paso es bueno, atención, esta puede ser Acá está el remate, había posición adelantada Así lo indica el asistente Cuando estaba llegando En forma clara el equipo de Juventud Pinulteca también, en este arranque del partido Acá viene el centro, la pelota hacia el manchón del penal Estaba ganando de cabeza Acá viene Márquez con el centro, peligroso García que va a enganchar, toca con Márquez Que saca la zurda, se le estaba complicando Queña otra vez Este que es Cano, sigue Cano Que se anima, sacó la derecha la pelota Que va a las manos Daniel, tenés esos datos Se viene el centro, peligroso, estaba ganando Ahí Sotomayor la pelota Que se va a desviada Accepto con idea y atención con esta La pelota Va a dominar Eric Lemus Viene con el centro, peligroso Al segundo palo no llegó nadie Para Misco El toque es bueno Y ahora sí va a venir el centro Al primer paro La buscaba el Tinerrera Corto el pase No la va a dejar hacia el medio El pase es bueno Atención, se va a animar Sacaron la derecha La pelota Hacia el medio con Rodríguez Rodríguez que la va a meter a zona de peligro Ahí la estaba buscando De cabeza Pues la jugada que viene por derecha Y puede ser buena En velocidad se viene Piruteca Al remate Que quiso sacar finalmente Atención con Marroquín Que va a enganchar Se viene Marroquín La mete al área Buscando al Tinerrera Tiene que salir al guardameta El Tinerrera Que va a cometer falta Va a hacerse que ya la tiene Observe el panorama Rodas y la va a meter al área Atención que esta puede ser buena De cabeza Estaba ganando García Pero no donde Eso es el árbitro Me parece El Tinerrera Atención Busca el centro En el segundo palo No se pone de acuerdo El guardameta Llega a chocar Y hay una falta Sobre el arquero Dice el árbitro ¿A quién le pegas? Va a ser Márquez de zurda La pelota ¡Ah! El travesaño El palo Le dice que no Márquez Cuando Maynor Barrios Pedía algo extraordinario Por poco Y le termina saliendo Al capitán chicharronero ¿Dónde pegó esa pelota? Ni toma distancia El amigo que te ayuda a crecer Acá viene la pelota para Misco No llegó al segundo palo El Tinerrera Cuando parecía que llegaba Acá viene Márquez Con el balón Peligroso El guardameta En dos tiempos Se queda ahí Y atacando Pirulteca Que va a intentarlo En estos últimos minutos Y esta puede ser Atención Santos Saca a la derecha Padilla Que logra desviar Esa pelota Tapó el mundialista Para mandarla Al tiro de esquina Van Rural Cuatro minutos Se van a adicionar Van Rural Estaremos con Daniel Puaque Seguramente tendrá Las voces de los protagonistas Y ahora sí El árbitro Ángel Hernández Dice que se acabó Se acabó el partido En el Santo Domingo De Guzmán Misco y Pirulteca Empatan a cero Mal resultado Para los chicharroneros Al final Le sabe bien a Pirulteca Este empate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!